¿Qué es la falta de infraestructura? A partir de ese evento, pues hay... surgieron varios problemas, alrededor de 200 muertes, gran cantidad de caminos se rompieron y se perdieron comunicaciones. Entonces, alrededor de 447 millones de dólares se estima que fue el daño que tuvimos en ese huracán. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya perdemos las comunicaciones? Entonces, personas que necesitan ciertos víveres, por ejemplo, necesitan agua, pues no pueden acceder a esos recursos. Y otro problema que tenemos, yo que vivo en la Ciudad de México, que no era de la Ciudad de México, pero que ahora vivo en la Ciudad de México, pues me doy cuenta del tráfico que tenemos en la Ciudad de México. Y es un problema que crece día con día, no solo en la Ciudad de México, sino en las grandes capitales del mundo. Y bueno, un dato que estoy mostrando ahí es que Beijing pierde 11 billones de dólares al año, solo en el tiempo que se tardan en trasladar ya sea tanto como personas como materiales. Entonces, es un problema que tenemos que resolver como sociedad. Y bueno, haciendo una pequeña investigación sobre lo que se gasta México para infraestructura, pues estoy mostrando cuál es la cantidad designada para la infraestructura carretera. De todo el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es lo que se gasta en infraestructura carretera. Y tenemos que en el 2016 fueron alrededor de 25 mil millones de pesos, luego tenemos más de 10 mil millones. Y en el último año, que fue este, que se asignó el presupuesto desde el año pasado, pues tuvimos 15 mil millones de pesos. Eso involucrando lo que se tiene para el aeropuerto. Sin embargo, pues podemos notar que ese presupuesto no es suficiente para todas las necesidades que tenemos en el país. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar, y yo le llamo a la Ciudad de México como la ciudad de los récords. Porque bueno, tenemos el récord de la ciudad más grande, tenemos récords del taco más grande, tenemos récords de muchas cosas. Pero también tenemos otro tipo de récords que son negativos. Y uno de ellos es la contaminación que tenemos en la ciudad, ¿ok? Y este dato menciona que alrededor de 9 mil 600 muertes al año están relacionadas con los contaminantes que se producen en la Ciudad de México, ¿ok? Y derivado de esta contaminación que tenemos en la Ciudad de México, esta es una estadística del 2016, un poquito de hace dos años. Pero podemos notar cuántos días, de acuerdo a la clasificación de días buenos, malos o la calidad del aire, pues tenemos que 262 días del año 2016 tuvieron una calidad de aire mala, ¿ok? Y tuvimos, en el segundo lugar sería 80 días, tuvimos una calidad de aire regular. Después tuvimos en tercer lugar muy mala, ¿ok? Y después seguiría cuatro días que tuvimos calidad de aire buena, ¿ok? Y bueno, tuvimos un día que fue extremadamente mala la calidad del aire, ¿no? Entonces eso nos está reflejando cuál es el impacto que tienen todas las actividades que realizamos en la contaminación, ¿ok? Bueno, aparte de la contaminación que se genera en la ciudad, tenemos un problema de cuánto tiempo nos tardamos en desplazarnos en la ciudad, ¿ok? Entonces en esta gráfica podemos ver que la Ciudad de México, para desplazarse en promedio, una persona le toma 108 minutos, ¿ok? Entonces en lo que vas de tu casa a la universidad, en lo que vas de tu casa al trabajo, le toma a las personas en promedio 108 minutos, ¿ok? Entonces estamos más abajo que ciudades como Beijing, como incluso Buenos Aires, que está aquí bastante bien en 34 minutos. Entonces estamos pues muy por debajo de ciudades de primer mundo como Nueva York, Toronto o Montreal, que tiene el menor tiempo de desplazamiento, ¿ok? Y bueno, algo que me pasó incluso yo, ya estando en la Ciudad de México, fue el temblor del año pasado. Y pues algo que pasaba y que nos dimos cuenta es de que se querían trasladar materiales, se querían trasladar víveres, y esto no era posible. Y no era posible porque la mayoría de las personas que estaban en su trabajo querían llegar rápido a ver a sus familiares, a sus casas. Y entonces se volvió un congestionamiento a la ciudad. Y entonces decían, bueno, vamos a trasladar los víveres a través de utilizar motocicletas. Entonces se organizaron, pasaban las motocicletas, pasaban las bicicletas, que eran más fáciles de desplazarse, pero así no era suficiente para trasladar todas las cosas. Entonces, tal parece que después de ese evento se nota que tenemos la disposición, pero no tenemos las herramientas para poder resolver los problemas. Y bueno, no nos quisiera yo abrumar con todas las malas noticias, pero este es un dato del año pasado, y el robo a camiones de carga aumentó en 85% con respecto al año anterior. Entonces tenemos todas esas problemáticas. Tenemos un problema que no podemos desplazar materiales, tenemos un problema que tenemos muchísima contaminación, y tenemos un problema que si nos queremos nosotros trasladar a nuestro hogar, pues también vamos a tener que ocupar muchísimo tiempo, y sobre todo la contaminación, ¿no? ¿Qué tanto está afectando a nosotros ese tipo de contaminación? Y de ahí que, pues todas esas problemáticas podrían resolverse con ciertos elementos, ¿no? Y uno es utilizar, en lugar de transportes terrestres, podríamos utilizar transportes aéreos. Y pues ya llevan bastante tiempo los transportes aéreos, pero el problema de esos transportes es que son muy caros. Entonces, el costo de manutención de estos artefactos es bastante caro porque necesitas personal capacitado, necesitas tipos de piezas especializados, etc. Incluso por eso ahora quieren vender el avión presidencial. Es muy caro mantener una aeronave. Así que, pues este tipo de vehículos, pues no son como tal la solución que nosotros quisieramos. Y además, otra restricción que tienen este tipo de vehículos es que requieren un personal que esté capacitado y certificado ante la agencia de aviación para que pueda pilotar estas naves, ¿no? Entonces, lo que queremos es que para reducir los costos de operar estos vehículos, pues podríamos pensar en que los vehículos fueran autónomos. Es decir, que pudieran trasladarse y realizar las tareas por sí solos. Y en este sentido, ya existen varios vehículos que pueden navegar de forma autónoma. En este caso estoy mostrando el vehículo que se llama Cora. Y esta es una empresa Kitty Hawk que está en California. Esta empresa es de Sebastian Tron. Y bueno, Sebastian Tron es bastante conocido por sus aportes a la robótica probabilista. Y lo que tienen es un vehículo que puede despegar de forma vertical y una vez que está en el aire puede trasladarse como un avión normal. Eso evita que necesite una pista. Y además es eléctrico, es decir, no está contaminando como un vehículo de combustión interna. Y lo más interesante es que lo puede hacer de forma autónoma. Es decir, puede desplazar a personas de forma autónoma. Pero todavía no se ha llevado al mercado, no se ha expandido su uso, porque todavía hay ciertos problemas que se tienen que resolver para que logre la autonomía completa. Entonces ya hay vehículos terrestres como los de Tesla que tienen cierta autonomía. Pero aún así todavía se ha escuchado de ciertos accidentes que han tenido. Y de hecho accidentes fatales. Entonces necesitamos antes de llevar los vehículos ya a resolver los problemas, necesitamos experimentar. Necesitamos encontrar algoritmos que sean lo suficientemente robustos para que eviten estos problemas. Y nosotros lo que quisiéramos es tener un vehículo de estos para poder experimentar. Pero bueno, sería bastante caro y difícilmente nos aprobarían el proyecto. Entonces, con lo que podemos experimentar son con estas cosas. Y bueno, la ventaja es que esto ya te lo encuentras en cualquier tienda departamental. Lo puedes pedir por internet, etc. Y tienes un vehículo que puede percibir y que puede actuar. Entonces, si puedes percibir el ambiente y puedes después actuar, dependiendo de lo que estás percibiendo, pues puedes lograr autonomía. Y por eso es que nosotros ahí en el CIDETEC estamos utilizando vehículos aéreos para implementar nuestros algoritmos. Y un vehículo aéreo, su autonomía se debe prácticamente a cuatro partes. Y la primera es censar el ambiente, es decir, conocer lo que está a tu alrededor. Y una vez que conoces ese ambiente, lo haces a través de sensores. Sin embargo, lo que tienen los sensores es que son ruidosos. Es decir, no vas a tener la medida precisa de dónde están las cosas. Entonces, una vez que haces la medición de tu ambiente, haces una estimación de cuál es tu posición o cuál es tu creencia del Estado. Y una vez que sabes cuál es tu creencia, pues planificas cuáles son las acciones que tienes que tomar a corto o largo plazo para que puedas satisfacer la tarea que tienes. Y una vez que ya tienes la planificación de largo plazo, por ejemplo, digamos, si vamos a la Ciudad de México, pues sabemos que tomar la autopista, que tenemos que pagar peaje, etc. Y luego, una vez que tenemos esa trayectoria, necesitamos un control. Un control que nos vaya siguiendo la trayectoria tal y cual nosotros la planificamos. Entonces, es un ciclo que se está repitiendo para poder realizar las tareas de forma autónoma. Y durante mucho tiempo, se pensó en estos componentes como cosas separadas. Es decir, pues si te dedicabas a ser sensado, pues a lo mejor hacías visión computacional, o hacías tracking, o tal vez hacías calibración de las cámaras. Y después, si hacías estimación, pues básicamente utilizabas filtrado. Te dedicas a estudiar el filtro de Kalman, otro tipo de filtros, para poder saber cuál es la creencia de tu estado, en dónde estás posicionado. Y una vez que ya sabes eso, pues te dedicas tal vez a estudiar planificación. Entonces, ya que estás estudiando planificación, puedes utilizar planificación probabilista como los probabilistic roadmaps, o tal vez técnicas más avanzadas como los RRTs, o técnicas óptimas. Y una vez que ya sabes cuáles son la trayectoria, tanto con posiciones, con velocidades, pues te dedicas al control, ¿no? Y hay toda una teoría de control de cómo seguir la trayectoria, dadas las posiciones y las velocidades que tienes que ir siguiendo. Y lo que ahora está pasando es, con técnicas de Machine Learning, estamos dando cuenta que podemos hacer gran parte de este ciclo en un solo procedimiento. Entonces, en esta plática, lo que va a seguir son varios ejemplos en los que estamos resolviendo partes de las tareas con una sola técnica, que es Deep Learning. Y, bueno, lo que estoy poniendo aquí es un enunciado de Goodfellow. Y lo que dice Goodfellow en su libro es que el único mecanismo para poder hacer que estos agentes puedan interactuar en ambientes reales es a través del Machine Learning. Entonces, se me hace una afirmación bastante fuerte, ¿no? Es decir, que solo esto nos va a llevar a sistemas que puedan funcionar, a ambientes que pueden estar variando. Pero es la realidad de lo que está pasando. Entonces, si vemos las aplicaciones de Google, si vemos las aplicaciones de Facebook, la mayoría utiliza Deep Learning. Utiliza Deep Learning desde que subes la foto a Facebook y te reconoce a ti, y te reconoce a tus amigos y después te muestra cuáles son los productos que tal vez quieras comprar. Ahí está utilizando Deep Learning. Y la ventaja que han tenido estos sistemas con respecto de otros sistemas que ya existen de Machine Learning es que pueden interactuar ante ciertas incertidumbres. Es decir, aunque tú les presentes un caso en el que no ha trabajado, puede determinar tal vez cuál es la mejor acción dados los ejemplos que tienen del pasado. Y básicamente Deep Learning se puede definir como un sistema que puede aprender conceptos de conceptos más básicos. Es decir, si nosotros tenemos una imagen como la que se está mostrando aquí, que está compuesta la imagen por pixeles, y cada uno de esos pixeles tiene intensidades de gris, o puede tener distintos colores. Lo que se puede aprender es de estos conceptos sencillos, es que podemos extraer bordes. Y una vez que tenemos esos bordes, podemos extraer conceptos más abstractos, como tal vez esquinas, como tal vez círculos, etc. Y una vez que aprendimos esos conceptos, podemos aprender todavía conceptos más abstractos, como tal vez una oreja, un ojo, una cara completa. Y todavía podemos pasar a cosas más abstractas que incluso ya no las podemos visualizar. Pero esas cosas más abstractas nos pueden decir si tal vez la persona está corriendo, o tal vez si el vehículo aéreo va a chocar. Entonces, esos conceptos los podemos aprender a partir de esta jerarquía de conceptos que se van aprendiendo. Y la base del Deep Learning son las redes neuronales. Y bueno, ya un poquito vimos de qué eran las redes neuronales. Y dentro de esas redes neuronales, el nodo base es un perceptrón. Y lo que tenemos en el perceptrón es, tenemos una serie de entradas que están dadas por X1, X2, podemos tener N entradas. Y todas estas entradas se multiplican por los pesos, que aquí serían W1, W2. Se multiplican cada una de las entradas por su respectivo peso y después se suman. Y una vez que ya hicimos esa operación, le sumamos un bias o un cero. Entonces, lo que tenemos aquí es una combinación lineal de los pesos y las entradas. Y hasta ahí, pues, el perceptrón solo hace una combinación lineal. Entonces, si combinamos perceptrones como tal, podríamos tener solo combinaciones lineales de las entradas. Pero, aquí tenemos el resultado de esta combinación lineal. Lo que hacemos después es pasarlo por una función que se llama función de activación. Y lo que hace la función de activación es trasladar esta combinación lineal en algo que puede ser no lineal. Y esa función de activación, pues, puede tener diversas formas. Y una de las más utilizadas es la función sigmoide. Y es una de las más utilizadas porque te convierte tu función o tus valores de entrada a un condominio de la función entre cero y uno. Entonces, de alguna forma estás trasladando tus valores de entrada a algo que tiene, que no es una probabilidad, pero se puede ver de forma similar. Entonces, tal vez, si está cumpliendo con los pesos que tú tienes de entrada, pues, tal vez, entonces sí tendrías con probabilidad uno, que tu entrada, pues, se parece a los pesos que tienes. Entonces, si resulta que sí se parece, pues, entonces tendrías como resultado de la función de activación un uno. Y las redes neuronales ya llevan bastante tiempo aquí. Alrededor de los años 30 se empezaron a desarrollar el perceptrón y después hicieron combinaciones. Y luego lo que pasó es que cuando hacías combinaciones de estos perceptrones, tendrías que definir cuáles son los pesos. Y después que se investigó, se llegó al algoritmo de backpropagation, que ahorita lo voy a mencionar. Y ya una vez que se resolvió el problema de backpropagation, se podían combinar más funciones. Pero si se acuerdan de las ecuaciones anteriores, lo que tenemos aquí es que para cada una de las entradas lo que estamos haciendo es multiplicando por los pesos y sumando. Y una vez que tenemos eso, lo pasamos a la función de activación y van a ser las entradas de la segunda capa. Y esa segunda capa va a pasar nuevamente por otros pesos, por otras funciones de activación y así sucesivamente. Entonces, si combinamos todo eso, todas esas capas, podemos hacer modelos más complicados. Pero alrededor de los ochentas, las computadoras eran muy diferentes de las capacidades que tenemos ahora. Entonces, proponer grandes o redes neuronales muy profundas era prohibitivo por la capacidad de cómputo que teníamos. Pero, pues, lo que pasó es que se fueron desarrollando a la par las tarjetas gráficas, gracias a los gamers, gracias gamers por gastar tanto dinero en los videojuegos. Y entonces, ese desarrollo que tuvimos en las tarjetas gráficas nos permite realizar cómputo paralelo. Entonces, en el cómputo paralelo lo que estamos realizando es, estas multiplicaciones y sumas las estamos haciendo todas de forma paralela. Y los estamos haciendo muy rápido. Entonces, podemos proponer modelos muchísimo más complicados a los que se tenían pensados antes. Bien. Y entonces, para terminar esto, cuando nosotros hacemos un paso de la red hacia adelante, lo que estamos haciendo es, le damos una entrada, puede ser una imagen, y pasa por toda la red. Y al final nos va a dar una salida que puede ser una clasificación multimodal. Es decir, tenemos una persona o no tenemos una persona, tenemos una persona, un carro o un animal. Y eso nos va a dar la salida. ¿Ok? Bien. Pero el problema que tenemos es, ¿cómo sabemos que realmente nos está dando la salida que queremos? Si nosotros ponemos aquí los pesos y los especificamos de manera aleatoria, la salida podría ser cualquier cosa que no es lo que esperamos. Y entonces nosotros hemos trabajado en aprendizaje supervisado. Y lo que hacemos en aprendizaje supervisado es que tenemos un gran conjunto de ejemplos que están de acuerdo a la tarea que nosotros tenemos. Es decir, si queremos reconocer rostros, tenemos muchísimos ejemplos de rostros. Y sabemos que, dada una entrada, una imagen con un rostro, la salida debería de ser si tenemos un rostro. O si no es un rostro, debería ser la salida no tenemos un rostro. Y entonces, ¿cómo podríamos ajustar los pesos que tenemos aquí? Lo hacemos mediante gradiente descendiente. Es decir, calculamos primero cuál es la diferencia que tenemos en la salida con respecto de lo que esperamos. Y eso sería el error. Y una vez que tenemos el error, calculamos la derivada con respecto de cada uno de los pesos que tenemos aquí. Y luego podemos calcular cuál es la diferencia con respecto de los pesos que tenemos en las capas más abajo. Y entonces calculamos aquí cuál es ese error y se va propagando a estas capas y actualizamos los pesos que tenemos. Y eso, digamos, de forma rápida es el algoritmo de backpropagation. Tienes la salida y vas propagando cuáles son los nuevos pesos a las entradas. Y de esa forma podemos ajustar cuáles serían los pesos que nos van a dar la salida correcta. Una de las desventajas que tiene esto es que necesitamos un gran conjunto de ejemplos. Es decir, si tienes una sola imagen, pues se va a ajustar eso a la imagen que tienes. Y si esto lo estás pasando muchas veces para que te dé la salida correcta con una sola imagen, lo que pasa es que se sobreajusta. Entonces, si le estamos mostrando la imagen de un gato gordo a la red, entonces va a aprender la red que los gatos son gordos. Y cuando tú le muestres un ejemplo de un gato que es flaco, te va a decir, no, no es un gato. Porque pasa un efecto que se llama sobreajuste. Y entonces necesitamos un gran conjunto de imágenes que nos den diferentes contextos del concepto que nosotros queremos aprender. Y ahora en esta segunda parte de la plática, lo que les voy a mostrar es cómo estamos aplicando esta técnica de Deep Learning a diversos problemas que tenemos. El primer problema es de percepción. Y si se acuerdan de nuestras cuatro partes que componen un sistema autónomo, pues solo estamos haciendo la parte de percibir el ambiente. Y en este caso, estamos haciendo reconocimiento de cactus a partir de imágenes aéreas. Luego, en el segundo ejemplo, más allá de solo determinar qué hay en el ambiente, estamos determinando cuál es una posible acción que queremos tomar. Y en este caso, estamos reconstruyendo objetos tridimensionales y determinamos cuál es la posición del sensor a la cual se tiene que mover. Y en este tercer caso, lo que estamos involucrando ya es la última parte de la automatización. Es decir, estamos pasando la etapa de filtrado. No estamos estimando cuál es el estado del vehículo, sino directamente a partir de lo que está observando el vehículo, tomamos una acción de control. Y bueno, este primer trabajo lo llevamos con la Universidad de La Cañada, que está en Oaxaca. Y esta es una reserva de la biosfera, se llama Tehuacán, Cuicatlán, que hace como tres meses fue declarada patrimonio de la UNESCO. Y en su mayoría, lo que se tiene en esta reserva de la biosfera son cactus y especies endémicas de la región. Pero, año con año, la región de la biosfera está disminuyendo. Esto por la actividad humana. Entonces, lo que pensamos en esta propuesta es hacer una supervisión automática de la reserva de la biosfera. Entonces, tenemos fotografías aéreas como esta, pero lo que no queremos es tener una persona que esté diciendo ¿ha habido cambios o no ha habido cambios? ¿O qué es lo que hay en las imágenes? Si no, queremos hacerlo de forma autónoma. Y lo primero que nos planteamos es... ¿Pero eso es poco con qué lo tomaron? Con el dron, tenemos un... ¿Mande? No está muy alto eso, porque creo que es más difícil de conocer todos ustedes. ¿Quieres hacer un cambio de la imagen o contar eso? Lo primero que queremos hacer en este proyecto es contar los cactus. Entonces, si hay una variación en la cantidad de cactus que tienes en el tiempo, entonces a lo mejor hay un cambio en la reserva. Y las fotografías se toman en una altura entre 50 y 100 metros. Para estos ejemplos, utilizábamos un multirotor. Aquí tenemos un cuadricóptero que va tomando la fotografía. Y así, como se toman las fotografías, pues se van analizando. Si alguien tiene una pregunta hasta ahorita en lo que regresa a la luz, esperemos que sea rápido. ¿Que se utiliza reconocimiento de patrones? ¿Que se utiliza reconocimiento de patrones? ¿Que se utiliza reconocimiento de patrones? Y ya una vez que tienes esa forma alargada, se pueden definir más características. Y todas esas características después se pasan a una etapa de clasificación. En la etapa de clasificación, puedes tener un algoritmo de Bayes u otra cosa que va a decir, dadas esas características... Gracias. 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 ¿Ustedes utilizan una red neuronal convolucional? Bueno, el drone tiene un GPS, entonces uno puede geolocalizar cada una de las imágenes. Existe un desfase ahí en el GPS como de 10 metros, pero ese error de 10 metros lo puedes eliminar si utilizas el registro de cada una de las imágenes con las imágenes previas. Entonces ya haces una especie de mosaico entre todas las imágenes y ese mosaico está geolocalizado. Puede tener un error ya como de un metro tal vez, pero ya es muy pequeño. Pues un cactus a lo mejor no se desplaza un metro. Yo esperaría que no. ¿Perdón? ¿Su pregunta? No, no hemos hecho otro tipo de experimentos. Entonces tenemos como año y medio trabajando en esto, entonces todavía no hemos visto así más variantes. Ok. Bueno, antes les comentaba que queremos hacer el conteo de estos cactus, pero antes de contarlos necesitamos reconocerlos. Aquí en círculos rojos, yo espero que se vean, están etiquetados todos los cactus. Pero para esto lo que necesitábamos era un conjunto de datos que nos dijera este es un cactus y esta es su etiqueta. Pero como no existe eso, la Reserva de la Biosfera es únicamente de México, pues tuvimos que hacer uso de nuestros estudiantes de licenciatura, que iban a servicio social o prácticas profesionales. Y entonces los pusimos a etiquetar estas imágenes. Es decir, daban un clic donde estaba el cactus y ya guardábamos esa imagen. Entonces guardamos alrededor de 10.000 ejemplos y esos ejemplos son los que utilizamos como conjunto de datos de entrenamiento. Y bueno, aquí están unas pantallas de los ejemplos. En total hicimos 10.728 imágenes y tenemos 50% de datos de ejemplos positivos, es decir, donde sí hay un cactus y 50% donde no hay un cactus. Y entonces fue la entrada a la red neuronal. Las imágenes son de 28 por 28 pixeles. Y hasta ahorita lo que utilizamos es la red neuronal propuesta por Jan Lecán, que es de Lennet Fai. Y bueno, tenemos que empezar por el Deep Learning básico. Entonces nos fuimos con Lecán. Y la red de Jan Lecán lo que hace es una convolución. Es decir, que está reutilizando los pesos para analizar toda la imagen. A diferencia de la red que mostré antes, en donde a cada uno de los pixeles se le asigna una neurona, en este caso tenemos varios filtros y esos filtros se pasan por la neurona. Entonces es un proceso que se llama convolución. Y dependiendo de la cantidad de filtros que nosotros coloquemos, va a ser la siguiente capa de la red. En este caso tenemos una imagen de 32 por 32 y se convierte a 6 filtros de 28 por 28. Y después hacemos un muestreo, o pooling también se llama. Y hacemos nuevamente una convolución, ahora con 6 filtros de 14 por 14 pixeles. Y después tenemos otra vez el pooling. Y tenemos más filtros, 16 de 10 por 10. Luego tenemos 16 de 5 por 5. Y al final tenemos 120 nodos de salida de la red. En esos 120 nodos de salida de la red, ya utilizamos una red completamente conectada. Y al final solo tenemos dos salidas. Una salida que nos dice si es cactus o no es cactus. Entonces es la red que nosotros tenemos implementada para este caso. Y lo que pasa con estos filtros que tenemos aquí es que aquí van a estar, digamos, los patrones que queremos encontrar. Hasta el momento no los hemos visualizado, pero deberían de ser aquí como bordes. Y luego tener aquí como cosas, círculos tal vez que definen al cactus. Entonces hicimos el entrenamiento con ese conjunto de datos. Utilizamos dos terceras partes de ese conjunto de datos para entrenamiento. Y una tercera parte para validación. Y bueno, para los que apenas estén viendo eso de las redes neuronales. Lo que pasa con las redes es que tiende a aprenderse lo que tú le estás enseñando. Entonces, si la pasas entrenando ahí mucho tiempo con ese mismo conjunto de datos. Va a tratar de aprenderse lo que tú le estás enseñando. Y cuando le des un ejemplo un poquito diferente, ya no lo va a reconocer. Porque no es exactamente lo que tú le diste. Y entonces para generalizar eso, lo que se utiliza es un conjunto de datos de validación. Y entrenamos con dos terceras partes. Y luego probamos en este conjunto de validación que no se utiliza para ajustar los pesos. Entonces lo que podemos ver en la gráfica, que no se ve tan bien. Lo que tenemos aquí es el AQRASI. Es decir, que también está clasificando el conjunto de datos de validación. Y luego aquí tenemos la pérdida. Es decir, qué tanto error tiene la red con respecto de los ejemplos que le estamos dando. Y bueno, después de que hicimos esto, se alcanzó una precisión de 98%. Y ahora lo que está trabajando el estudiante es en llevar la red a un sistema embebido. Es decir, ya tenemos los pesos, ya tenemos toda la arquitectura y queremos montarla en un sistema embebido. Porque lo que pasa actualmente es que se toman las fotografías con el dron. Y hay alguien que manualmente descarga las fotografías, las lleva a su computadora, las analiza. Y si tuviera incluso la red, pues ahí lo analiza. Pero lo que queremos hacer es que sea en línea ese procedimiento. Es decir, que el vehículo aéreo vaya haciendo ese procedimiento de detectar los cactos. Entonces les voy a mostrar un video. Esa es la tesis de nuestro estudiante de maestría, Efren. ¿Quién? ¿Quién? La tesis de la maestría, Efren. Esa es la tesis de la maestría. Y el ser montado de la maestría es capaz de analizar en forma autónoma la cobertura de la ciudad de la maestría. Y el reconocimiento de la maestría. La arquitectura propuesta fue robada en el reconocimiento de la maestría. La arquitectura contiene tres módulos principales, la explicación de ruta y el reconocimiento de los cactos. El módulo de planificación de ruta termina en los puntos por donde debe pasar el tronco para figurar el tronco. El módulo de reconocimiento de los cactos utilizan la red de la maestría evolucionaria para detectar los cactos. Para configurar la red de la maestría evolucionaria, se etiquetaron miles de cárceles con cárceles. Se realizó el procedimiento de la módulo de la maestría, obteniendo su porcentaje de su cactitud, cercanos a la maestría. Para más de país, se definió el concepto de la maestría evolucionaria. Bueno, entonces ahora se está trabajando en llevar la red a la Raspberry que se mostró ahí y que se haga el procedimiento con el embebido. Bien, en este segundo proyecto que les voy a mostrar, lo que queremos es automatizar la inspección de estructuras tridimensionales. Y en la imagen, estoy mostrando un vehículo aéreo de la compañía Airbus, y lo que tienen ellos es que pueden hacer la inspección de los aviones. Todavía están trabajando en ello, no lo tienen completamente terminado, pero resulta que después de un vuelo, o después de la secuencia de vuelos que tiene que hacer el avión, hay personal que se dedica a inspeccionar físicamente el vehículo, física y visualmente. Y eso les toma horas para hacer toda la inspección. Y si lo hiciéramos con un pequeño drone, eso podría tomar alrededor de minutos, o 20 minutos tal vez. Entonces queremos, no solo para este tipo de aplicaciones, sino también para aplicaciones, por ejemplo, de sitios históricos o culturales. Entonces tienes a lo mejor una pirámide y necesitas saber cuál es el desgaste que has sufrido durante un lapso de tiempo. Entonces generas el modelo tridimensional de forma automática, y después vas a hacer la inspección rutina. O ya un caso más reciente que pensamos es, si tienes un edificio que está recientemente dañado por un sismo, lo que no quieres es meter a la gente al edificio. Entonces podemos meter al vehículo, tanto hacer la inspección interior como del exterior. Y eso nos evitaría tener que arriesgar a una persona más. De eso se trata este proyecto. Y la reconstrucción tridimensional es un proceso iterativo de cuatro pasos. Y lo primero que tenemos es el posicionamiento del sensor, percepción, registro, y luego hacemos la planificación. En el primer caso del posicionamiento, lo que tenemos es un vehículo aéreo. Y para posicionar el vehículo aéreo necesitamos seis parámetros. Necesitamos tres parámetros que nos van a dar su posición en el espacio. Y tenemos otros tres parámetros que nos van a dar la orientación en el espacio. Entonces tenemos esos seis parámetros a los que llevamos el dron. Y una vez que tenemos el dron ahí, tomamos una percepción. Y la percepción puede ser una imagen 2D. Y si tenemos varias imágenes 2D, podemos hacer Visual Slam y tendríamos una superficie 3D. O podemos utilizar un sensor de rango que nos daría ya la profundidad. E igual nos daría una superficie 3D. Pero esto es solo una parte del objeto que queremos observar. Así que hacemos una etapa de registro. Y en la etapa de registro, lo que hacemos es unir todas las imágenes que llevamos hasta ese momento. Y las vamos llevando a un solo marco de referencia. Y eliminamos las partes redundantes. Aquí ya tenemos más información del objeto. Y esta es la nube de puntos. Y luego esta nube de puntos la pasamos a un mapa de ocupación probabilista. Y entonces lo que tenemos en el mapa de ocupación probabilista, o también se le conoce como voxel map, en cada uno de los cubitos, lo que tenemos es la probabilidad de que ese espacio esté ocupado. Entonces, entre mayor probabilidad de que esté ocupado, pues suponemos que hay una superficie ahí. En amarillo están los voxeles que tienen una probabilidad de 0.5, es decir, tienen la mayor incertidumbre posible. Y los podemos considerar como desconocidos. Superficie o espacio que no hemos visto. Y los voxeles que tienen una probabilidad mayor a 0.5, los ponemos con azul. Es decir, que tal vez tenemos superficie ahí. Y los voxeles que tienen probabilidad menor a 0.5 significaría que están libres. Entonces, no los estamos visualizando. Y lo que tenemos es esta representación. Entonces, si tenemos esta representación en un momento dado, lo que queremos es observar estas superficies desconocidas. Y para eso necesitamos planificar cuál es la siguiente posición del sensor, o también se le conoce como el Next Best View. Y en este problema del Next Best View, lo que queremos es aumentar la información de la superficie que estamos observando. Para este ejemplo, cambié el... Este era un mono. Y aquí estoy cambiando por un vaso. Pero se ilustra que la siguiente mejor vista, o Next Best View, es que vea desde arriba para que complete la superficie de este vaso. Y entonces, esto es lo que queremos resolver en este segundo problema. ¿Cuál es la posición del sensor? Y en este caso, se ha mostrado que el problema es NP duro. Es decir, que es uno de los problemas más complicados. Y normalmente, se utilizan estrategias para resolver el problema. Es decir, hay una que es discretizar el espacio alrededor, como vistas candidatas, evaluar esas vistas candidatas y decir cuál es la mejor. O se puede analizar esta superficie, y donde haya discontinuidades de la superficie, se puede estimar cuál es la normal. Y podríamos determinar que esa es la siguiente mejor vista. Sin embargo, estos métodos, o son muy costosos, como es el primer caso, o fallan ante las autooclusiones, como es el segundo caso. Es decir, cuando tenemos objetos más complicados, en donde tenemos una superficie que ocluye a otra, el método no funciona tan bien. Y esto lleva alrededor de 20 años, el problema del Next Best View. Y nosotros lo que queremos es redefinir el problema de un problema de optimización, de encontrar cuál es el Next Best View, a un problema de aprendizaje supervisado. Lo que queremos es aprender una función que, dado nuestro voxel map, obtengamos la posición y la orientación del vehículo a él. De tal forma que la información que nosotros obtengamos en el modelo dada la salida de esta función, incremente la superficie del objeto. Y empezamos a trabajar con el problema y lo planteamos tal y como está aquí, como una regresión en la que queremos obtener la función y queremos obtener los valores continuos aquí, pero no nos estaba dando tan buenos resultados. Y no nos estaba dando tan buenos resultados porque, a pesar de que estamos utilizando una red convolucional y con muchas capas, resulta que puede aprender varios parámetros, puede aprender, por ejemplo, la posición, pero de repente no aprende uno de los otros parámetros, que es la orientación. Y entonces, si resulta que llevas el vehículo aéreo a donde debe estar, pero está volteando para atrás, pues no va a haber nada, ¿no? Y, pues, todavía estamos trabajando en esto, pero bueno, como el estudiante se tiene que graduar. Lo que decidimos es poner un problema menos complicado y hacer una clasificación. Es decir, tenemos un conjunto de posiciones del vehículo aéreo a las que debe ir. ¿Ok? Bien. Y entonces eso lo definimos con un conjunto discreto de vistas alrededor del objeto que van a ser las clases. Bien. Y como queremos utilizar Deep Learning, pues, resulta que, pues, el Deep Learning necesita un conjunto de datos de entrenamiento. Y no tenemos nosotros un conjunto de datos de entrenamiento. No existía hasta la tesis de Miguel. y lo que decidimos hacer es generar el conjunto de datos de forma automática. Y para generar este conjunto de datos de forma automática, lo que le dimos a un algoritmo es objetos que conocemos la superficie completa, vamos a discretizar un gran conjunto de vistas alrededor del objeto y vamos a evaluar cuál es la mejor de esas vistas. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? obtenemos una siguiente mejor vista que va a ser óptima dependiendo de la resolución que nosotros utilizamos. Entonces, entre mejor resolución utilicemos, esa vista que nosotros obtengamos va a ser la no. Y después propone Miguel una red convolucional tridimensional para resolver el problema. para el conjunto de datos utilizamos 14 objetos conocidos y hicimos la tarea de la reconstrucción con estos objetos conocidos. Y la siguiente mejor vista va a ser la vista que maximice la cobertura del de la unión de lo que está viendo en esa vista con lo que lleva del modelo acumulado con respecto del objeto conocido. Es decir, entre mayor cantidad sea la superficie que observe, pues va a ser mejor esa vista. Y esto, pues como les decía, lo hacemos mediante una búsqueda exhaustiva. Es bastante costoso esto de la búsqueda exhaustiva, pero lo que queremos es no utilizar esta búsqueda para la planificación en línea, sino esto solo va a generar el conjunto de datos con el que vamos a entrenar la red. Y bueno, características adicionales, que la vista tiene que estar libre de colisión, que debe haber un traslape con la superficie que ya se conoce porque vamos a hacer el registro de todas las superficies y además necesitamos que esa superficie tenga características tridimensionales. Y estas características tridimensionales se refieren a puntos que distinguen al objeto y son necesarios porque imagínense que tuviéramos dos planos. Entonces, si tenemos dos planos, ¿cómo sabes cómo se ajusta un plano sobre otro? Lo puedes rotar e igual tendrías el ajuste de esos dos planos. Y entonces, estas características 3D podrían ser esquinas dentro de la superficie 3D y sabes que solo esa esquina va a ajustar con otra esquina. Entonces, también tenemos que calcular ese tipo de características. Y bueno, todo esto lo hicimos para los 14 objetos muchísimas veces. Y lo que contiene nuestro conjunto de datos es tenemos la nube de puntos acumulada que tanto se lleva del objeto. Tenemos nuestro mapa de ocupación probabilista y luego lo que tenemos como la clase es cuál es la siguiente mejor vista. que aquí no se ve tan bien pero aquí está una flechita apuntando por acá que es una flechita hacia abajo que es una flechita hacia acá. Bueno, entonces lo que queremos como la clase es cuál es esta posición que serían los seis parámetros. Bien. Ok, entonces ya con eso nosotros generamos el conjunto de datos y luego Miguel propone una arquitectura de red convolucional pero tridimensional. A diferencia del anterior en donde sólo se va haciendo la convolución con un kernel de dos dimensiones en este caso los kernels son de tres dimensiones. Entonces a partir de esto que sería la entrada que es de 32 por 32 por 32 vóxeles generamos una capa que tiene diez filtros de tres por tres y luego se hace un stripe o sea una separación de dos y luego tenemos un pooling de dos. Entonces a partir de esto se genera un volumen de cuatro dimensiones y después se hace otra convolución y luego otra convolución entonces tenemos tres capas ocultas y al final tenemos una red completamente conectada y lo que tenemos aquí en la salida son las posibles vistas a las que se va a mover el sensor. Esto se implementó y el entrenamiento duró alrededor de dos horas me parece es cuestión de horas estamos utilizando GPUs sin GPUs el tiempo de procesamiento se sube mucho y utilizamos 15.634 ejemplos utilizamos 70 para entrenamientos y 30 para la validación y nuestro volumen de entrada es 32 por 32 por 32 la implementación se hizo en TensorFlow y bueno vamos a ver este es el video de Miguel y aquí lo que le estamos dando a la red son ejemplos que no conoce es decir durante el entrenamiento nunca había una botella ni en la validación y entonces ahí se va mostrando cómo se va reconstruyendo el objeto la red predice cuál es la posición se actualiza y así va completando la superficie del objeto luego tenemos un teléfono ya ni son así los teléfonos creo ok quiero también mencionar que estamos trabajando en conjunto con el INAOE y el IATEC bueno entonces al parecer está dando buenos resultados es decir la red aprende un concepto que no es tan fácil de visualizar como cuál es la siguiente posición a la que te debes mover para completar el modelo y lo que nos está faltando es generalizarlo no para un conjunto de clases en específico sino para que pueda dar directamente todos los parámetros del vehículo aero veamos el video ok bueno en este tercer trabajo lo que estamos haciendo es algo que se llama clonación de comportamiento en el primero lo que hicimos tenemos la entrada de la imagen decimos que hay en la imagen en el segundo analizamos la imagen y además decimos cuál es la acción que tenemos que tomar y lo que faltaría sería el control y en este trabajo lo que queremos y digo queremos porque todavía no está completo pero les voy a mostrar los resultados hasta el momento lo que queremos es que el vehículo aéreo directamente obtenga el control de la red y en este en esta área de clonación de comportamiento básicamente se le da cuál es el control que tienen que ejecutar la red a través de ejemplos que los da un usuario y lo que tenemos es tenemos un simulador de vehículo aéreo y esto lo estamos aplicando para una tarea de pasar ventanas no sé si ustedes han visto las carreras de drones en donde ponen unos círculos y la tarea es pasa por todas las puertas en el menor tiempo posible y ahí están compitiendo los drones entonces es la tarea que nosotros queremos atacar existe un simulador de vuelo y tenemos un usuario que está aquí y entonces dado lo que está viendo el usuario directamente introduce cuál es el control que se aplica al vehículo y eso se almacena en una base de datos entonces tenemos una relación entre una imagen y cuál es el control que se aplica y bueno Eric que está trabajando en esto pues lo que tiene que hacer es volar su vehículo aéreo muchísimo tiempo tiene ahí una serie de ventanas y tiene que estar haciendo la tarea y una vez que nosotros tenemos todas estas trazas de imagen y control tenemos como entrada un estado y la salida a la acción y entonces como ya se podrán imaginar con la base de datos que nosotros estamos almacenando entrenamos la red ok y esto se hace fuera de línea y una vez que tenemos todos los pesos entrenados probamos nuestro y bueno se han probado diversas arquitecturas en este caso son completamente conectadas hay que darle la velocidad la altura los otros parámetros cuál es el rol y cuál es el pitch hacia donde estamos moviendo el vehículo aéreo entonces lo que tenemos es una red que nos dice cuál es la velocidad y la altura y otra que controla cuál es el rol y otra que controla cuál es el pitch una vez que se tiene entrenada la red la idea es primero utilizar la red en el simulador es decir dadas las salidas del simulador se dice cuál es el control y debería entonces hacer la tarea y una vez que ya lo probamos en simulación lo podemos pasar al ambiente real bueno les voy a mostrar lo que lleva hasta ahora Eric entonces esto lo probamos en el Trita que es el torneo de robótica de la UPITA en el Politécnico y la red se entrenó con con esta ventana que está ahí y pues parece que está dando el resultado todavía no podría decir que lo hace todas las veces porque muchas veces anteriores a este video pues se chocó con la ventana pero pero bueno parece que que sí va en buen camino bueno ¿cuáles son las conclusiones de de este trabajo? pues primero que si nosotros logramos automatizar estos vehículos aéreos podemos hacer tareas que actualmente no se realizan como transportar víveres como transportar personas hacerlo de forma más económica y tal vez podríamos reducir el impacto que tenemos sobre el ambiente la otra la otra es que Deep Learning es una técnica muy poderosa para resolver problemas de reconocimiento de patrones actualmente se está viendo que es en el caso de visión computacional que es lo que más trabajo no es solo una herramienta sino se está volviendo la herramienta hay muchísimas cosas que no gustan a la gente de las redes neuronales como pues como explicamos el comportamiento que tenemos dentro de esas redes pero pues ya habrá un compromiso de que tanto nos interesa explicar el comportamiento de las redes o que nos resuelvan las tareas y también lo que estoy mostrando en la plática es que podemos resolver diversos ámbitos de la automatización no solo la percepción sino podemos también utilizar el deep learning para la planificación podemos utilizar el deep learning para el control con ciertas limitantes pero se puede utilizar y una de las mayores restricciones que tiene actualmente el deep learning es el conjunto de datos si no se tiene un conjunto de datos adecuado entonces no va a aprender la red entonces casi yo diría que el 50% del éxito de la red es que tengas un buen conjunto de datos y finalmente pues qué tanto podemos confiar en las salidas de la red es decir nos está diciendo cuál es la acción que tenemos que tomar pero hasta el momento no está claro cuál es la incertidumbre que tiene esa decisión es decir pues se está diciendo que un gato es un gato pero con qué probabilidad le confías a la red que es un gato a lo mejor es un caso sencillo pues no habrá tanto problema pero si te está diciendo el caso negativo te está diciendo no hay un obstáculo y vas en tu coche a 100 kilómetros por hora entonces pues es cobra más importancia cuál es la salida de esa red y cómo le asignamos a esa salida una probabilidad de confianza eso nos falta por hacer bueno entonces es mi plática ah bueno aprovechando antes nosotros estábamos trabajando en TensorFlow y ahora lo que estamos haciendo es cambiarnos a PyTorps nos hemos encontrado que es más fácil hacer las implementaciones más rápido y más fácil de aprender entonces nosotros en el CDT que estamos llevando un congreso a la par de este y el día jueves vamos a tener un taller de Deep Learning con PyTorps entonces probablemente no puedan asistir pero lo vamos a grabar lo vamos a grabar y lo vamos a poner disponible por si quieren hacer implementaciones en PyTorps con Deep Learning les dejo aquí el correo o el Twitter si quieren escribirme más detalles le agradecemos a también si Gracias. Sí, esa es una de las... Pues, bueno, sí es cierto que tiene limitantes esto, pero digamos que lo que se ha mostrado con las redes neuronales es lo contrario al controlado, es decir, que pueden actuar en ambientes de incertidumbre, en cosas donde no ha visto la red, entonces es cuando mejor tienen resultados. Pero para alcanzar esto, pues se necesita hacer la parte de generalización. Y bueno, ya vimos que hay diversas técnicas de generalización. Ahora, nosotros como tal, no, el control no es completamente de la red, sino estamos utilizando control para hacer la estabilización del vehículo. Entonces la estabilización del vehículo es que se mantenga en el aire y ya una vez que tenemos el control de cada uno de los rotores con un PID, entonces sí se hace la acción de moverse del vehículo aéreo. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene? Que tiene retroalimentación por parte de la cámara. Entonces, todo el tiempo está recibiendo información de la cámara y entonces sabe o debería saber qué acción toma. Pero, pues, todavía está en como etapas iniciales, no podemos decir que funciona para todos los casos. Lo que sí sé es que hay otra red que se llama, bueno, ahorita me acuerdo de la red, y desde este grupo de Zurich, entonces lo que hicieron fue entrenar una red similar con lo que utilizan para vehículos terrestres. Entonces, todo lo que se ha utilizado para entrenar los vehículos autónomos terrestres, lo utilizaron para entrenar el dron. Y entonces este dron puede andar en las calles, es decir, puede andar como un vehículo normal, cuando se atraviesa una persona el dron se detiene, cuando se atraviesa un coche el dron se detiene, si encuentra una pared se detiene, cuando encuentra las calles, avanza por las calles, entonces funciona relativamente bien. Entonces sí, se necesitan más ejemplos para poder generalizar el comportamiento del dron. ¿Perdón? ¿Para el último? ¿Para el último? No, hay totales que necesitan para tener la necesidad para el chavito y que necesitan para el producto. Sí, bueno, para el primero utilizamos la del ECAN, la segunda es una propia de Miguel, y por aquí las pruebas estamos utilizando cuatro. Cuatro. Ajá. Sí. Sí. ¿Se inicializan aleatoriamente o ya se tienen como que llaman de desviación? Se inicializan aleatoriamente, con una distribución centrada en cero y con desviación estándar uno, me parece. Por ejemplo, es que he visto que utilizan como que redes neuronales ya como que entrenadas y lo utilizan nada más como se actualizan las últimas capas para entrenar la clave. Entonces, también ustedes utilizaban eso un poco o desde cero lo hicieron? Para estos casos ha sido de cero, todo el entrenamiento es de cero. Eso que mencionas sí es transferencia de conocimiento, y digamos, transferencia de conocimiento se utiliza cuando no tienes un gran conjunto de datos y puedes utilizar una tarea similar. Entonces, los pesos que aprendiste en las primeras capas los dejas fijos y los últimos son los que entrenas con tu conjunto de datos que tienes disponible. Pero en este caso, pues, los estudiantes hicieron el conjunto de datos y ahí estamos entrenando todo. ¿Para todos los problemas que tratamos? Sí, todos son aprendidos de hacer. ¿Has preparado los interesados de las habilidades como el poder? Bueno, para el primer caso, que es el reconocimiento de cactus, no. Para el segundo caso, que es el de planificación de la siguiente mejor vista, nosotros, antes a las redes neuronales, utilizábamos otras estrategias. entonces, lo que comparamos es que sí da como el resultado similar, casi es como lo mismo en efectividad, y la ventaja que tiene la red es que es muchísimo más rápida. Normalmente, las técnicas que utilizamos para inferir cuál es la siguiente mejor vista, tardan el, digamos, minutos, y la red cuando haces el forward pass es menos de un segundo. Entonces, en este caso, la red sí está mejorando a las técnicas anteriores. Y en el tercer caso, pues, todavía no lo comparamos, ¿no? Pero, pues, ahí, no hay también mucho trabajo con qué comparar, ¿no? Que haga toda la tarea autónoma de seguir la pista y pasar las ventanas. Eso. Eso. Lo que hacemos es prueba y error, casi. Sí, pero lo que se recomienda es el modelo es el modelo. Gracias.